Continuando con información, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona sur del estado, en el municipio de Minatitlán, Veracruz, se han tenido problemas con el suministro del vital líquido. A causa de las fuertes lluvias que se han presentado en la zona sur del estado, en el municipio de Minatitlán, Veracruz, colonias de esta ciudad han tenido problemas con el suministro del vital líquido, puesto que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, CAEP, debe suspender por ratos el servicio de agua potable. Desgraciadamente ahorita con las lluvias que hemos tenido, sobre todo en la parte alta de la sierra de Tatahui Capán, donde se ubican las instalaciones de la planta del Yuribia, en estos días, en esta última semana, han caído intensas lluvias y hemos tenido problemas de turbiedad. Hemos anunciado a través de los medios que la ciudadanía tome la precaución, en estos casos, en esta temporada de lluvia, a efecto de que pueda almacenar agua, debido a que, por lo mismo, tenemos turbiedad. Y cuando se da la turbiedad en la planta, nos suspenden el suministro. De igual manera, recalcó que en muy pocas ocasiones, se ha necesitado mandar pipas a las colonias de este municipio, puesto que, por lo regular, se suspende el servicio por las madrugadas. Algunos casos, sí lo hacemos, lo tenemos que hacer, cuando se prolonga la falta de suministro, y lo hacemos a través de pipas. Por otra parte, Hernández Valderas mencionó que pocos son los casos de fugas de agua que en colonias de este lugar se han presentado, invitando a la ciudadanía a depositar su basura en los contenedores correspondientes. Ahorita hemos tenido algunas fugas, pocas, pero sí hemos tenido. El problema que más se ha reflejado es, como lo decía anteriormente, es el drenaje. Para TBS Noticias, tvsureste.com